¡Hola a todos! El día de hoy vamos a revisar y a probar la aplicación de Uber Eats. Esta nos va a permitir pedir comida desde algunos restaurantes de la Ciudad de México y alrededores y hacer que un conductor de Uber pase por ella y no las traiga hasta nuestra localización o hasta nuestra casa. Esta aplicación es sumamente fácil de utilizar y la pueden descargar tanto en Android como iOS, ¿ok? Acá abajo están los links para descargarla. Y bueno, una vez descargada, lo primero que nosotros tenemos que hacer es tener una cuenta. Nosotros podemos utilizarla con nuestra cuenta de Uber. Si ustedes ya tienen una cuenta de Uber, perfecto. Si todavía no tienen una cuenta de Uber, les dejo un link aquí abajo para que se registren. Pueden registrarse con este link y también se pueden registrar desde la aplicación, ¿ok? Ustedes le dan aquí en usar una cuenta diferente, en este caso yo, para poder iniciar sesión o para registrarse. Aquí le dan en registrarse y se pueden registrar de una manera bastante sencilla si es que ustedes no se registraron con el link de aquí abajo. Y bueno, una vez que ustedes ya se hayan registrado, esta cuenta va a servir tanto para Uber Eats como para la aplicación de Uber normal para pedir automóviles. Una vez iniciado sesión, nos va a aparecer que coloquemos la dirección de entrega. Tenemos que poner nuestra dirección o nuestra localización y después, en caso de que tengamos, vivamos en un edificio o queramos que nos las vayan a dejar alguna oficina, aquí tenemos que poner todos los datos como el departamento, la oficina o el piso. Y aquí nos van a aparecer los restaurantes que están abiertos en este momento. Ustedes simplemente van a ver aquí todas las opciones que ustedes tienen. Nosotros aquí arriba podríamos presionar y cambiar de localización. Aquí podríamos seleccionar algún tipo de comida en específico. Nosotros vamos a ir a esta parte de aquí y vamos a ver lo que es nuestro usuario, nuestros pedidos. Aquí en pago ustedes lógicamente tienen que añadir una tarjeta de débito, de crédito, su cuenta de PayPal. Ustedes le dan en añadir pago y llenan todos los datos de una manera bastante sencilla. También tenemos aquí la opción de promociones, donde les voy a recomendar que coloquen dos códigos promocionales. El primero es este que les está apareciendo en la pantalla, lo agregan y le dan en aplicar. Una vez que le hayan dado en aplicar, ustedes van a tener 100 pesos de descuento en su primera orden en cualquier restaurante. Y después vamos a seleccionar el siguiente código que es a comer. Aquí van a tener ustedes 150 pesos en su segunda comida completamente gratis. Ustedes lo escriben aquí y le dan en aplicar, así de simple. Una vez que ustedes ya añadieron su método de pago y sus códigos promocionales para probar gratis la aplicación, lo que nosotros vamos a hacer va a ser seleccionar el restaurante del cual nosotros queremos comer. Aquí nos va a aparecer el horario o el tiempo que se va a tardar, mejor dicho, en llegar nuestra comida de 45 a 56 minutos. El horario de apertura, que son de la 1 de la tarde a las 11 horas. Esto lógicamente varía de acuerdo a cada uno de los restaurantes. Vamos a seleccionar estas alitas. Nosotros vamos a ver aquí que nos preguntan por la cantidad que queremos. Lógicamente, si queremos más cantidad, es más caro y ahí nos dice cuánto más nos van a cobrar. En este caso vamos a ponerle 10 piezas. Tenemos que seleccionar la salsa. Nosotros vamos a poner esta, por ejemplo, y le vamos a dar en añadir al carrito, ¿ok? Todas estas configuraciones van a cambiar dependiendo del platillo y al restaurante en el que ustedes lo pidan. En algunos te van a decir si es carne, que selecciones el término de la carne. También te pueden pedir que selecciones los complementos que quieres o también la salsa y demás. En este caso fue muy sencillo. Una vez que terminemos de seleccionar bien lo que queremos, nos vamos a ir al carrito. Nosotros podemos ordenar más cosas de ese restaurante o de otro. Y posteriormente en el carrito nosotros vamos a ver que nos dicen dónde nos las van a entregar. Hay que ver si está correcta nuestra localización. También hay que ver en cuánto tiempo nos los entregan para que estemos al pendiente. En este caso nos van a decir el costo, que son 183 pesos menos los 150 pesos de descuento con mi código. Y aquí les van a decir el total, en dónde se va a cobrar los 33 pesos en este caso. Y solamente le tenemos que presionar en ordenar. Una vez ya ordenada su comida en Uber Eats, les va a decir en qué hora se los va a entregar. También les dice en qué momento está la comida en preparación. En qué momento ya está de camino el repartidor. También vienen las placas del automóvil en el que viene. Y también su número de teléfono por cualquier duda o aclaración. Y como pueden ver, pues ya finalmente me entregaron el paquete. Hay restaurantes que lo entregan de una manera diferente, con otras bolsas. Todo es dependiendo de cada uno de los restaurantes a los cuales nosotros compremos pues esta comida. Y bueno, pues prácticamente eso sería todo. Espero les haya gustado este video. Ya sabes que si te gustó, ponle me gusta, ponlo en favoritos, comenta y suscríbete. No olvides utilizar los códigos promocionales que te aparecieron durante todo el video en la pantalla. Y también están aquí abajo en la descripción. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Música Música Gracias por ver el video.